este programa llega gracias a la colombiana esto vendemos todo tipo de ropa para todo tipo de ocasiones vendemos ropas al por mayor y al detalle mi gente bienvenida al canal suscríbase activa la campanita en su comentario bajo la cajita en el día de hoy me encuentro en la casa de bayron de computador tigre de lejo yo no lo que vamos a hacer vamos a pintarle la pared miren aquí dice bayron ladrón supuestamente una gente se la pintó entonces yo llegué aquí encontré esa pared pintada y yo me voy llenado de dios con el guay si lo que yo no te va a ganar más porque usted está caliente como un ladrón todo el mundo está diciendo que un ladrón yo no voy a joder con usted no lo va a ganar más dame llamarlo por donde viene porque no está aquí anda a ti que para el mercado el mercado está cerca de por aquí compa y anda que tú estás yo estoy aquí hace rato loco aquí en tu casa loco dale dale o si no me voy lo que voy ahí me voy a ir dale 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 que estoy aquí hace rato mi gente oigan la vuelta de esto la vuelta de todo es que yo le voy a pintar la casa él no lo sabe eso fuimos yo y el patrio que le hicimos pusimos varios ladrones supuestamente yo voy a llegar le voy a decir loco y esa vaina de que va a ir un ladrón loco entonces yo estoy grabando a ti para que la gente piense que tú eres ladrón de verdad porque tú sabes que lo de nosotros es el chile de todo entonces cuando él encuentre eso vamos a ver cómo él se va a poner le voy a parar el vídeo cuando él venga yo lo voy a dar yo por eso que yo digo que yo nunca me equivoco yo en verdad yo lo voy a grabar a él yo lo voy a hablar de verdad lo primero de trabajar nada menos de una verdad yo todo entrevistas porque si tú estamos a manito código que de la vaina de ladrón yo te voy a entrevistar a mi hermano yo no robo y eso es así vayanse de ahí que es lo que es, vayanse de ahí, vayanse, vayanse, vayanse de ahí que es lo que es Oye, escúchame, espérate, espérate, te voy a poner a discutir, dale pa' acá ven, dale pa' acá, ven, dale pa' acá Dale pa' acá, ven, dale pa' acá, dale pa' acá, háblame de ese flow, di que va a ir el ladrón Ya, yo quiero escribiendo esto, pa' que tú veas, que le guardo con corneta que tengo ahí, ¿tú crees que contara? Compay, ven, seguro que contara, compay, no, yo estoy lleno de odio, manito, estoy lleno de odio, manito Suéltame en base, que yo lo que estoy lleno de odio, compay ¿Tú no crees que esa vaina te va a faltar de pintura, rapaz? Está bien, porque no pueden ponerle eso y caberé con ladrón, yo robo, compay Yo lo que estoy lleno de odio, cuny, estoy lleno de odio ¿Por qué? ¿Por qué un ejemplo vinieron y te la pintan? Porque si te la están pintando es porque tú has robado pil y has hecho saco de bala Yo hacía, hace mucho, hace mucho, yo no ando robando ya ¿Cuándo fue la última vez real ya? Hace 12 años atrás, ya, yo no robo, yo no ando en nada de eso, ni vendiendo un poco ¿Ya tú no jodes con eso? Ahora tú te dedicas a las redes A las redes, eso es lo que yo estoy, pregúntate a los vecinos para que tú veas que yo no robo, yo no ando en nada Y una pregunta, ahora, ¿qué dice la gente ahora? Ahora que te ve que tú estás, tú sabes, pegadísimo y de todo No, la gente, tirándome, tú sabes ¿Cuánta gente te han tirado para entrevistar? Más de 100, no, todavía no me han tirado ¿No te han tirado? No, todavía ¿Cómo te han tirado? Oye, que lo que bailo, deja esa maldita vaina a los otros Porque si tú estás viendo que yo estoy en un ejemplo, te estoy subiendo, heavy, te estoy pegando, para darte un sonido bacano Yo no quiero que tú te dediques, haciendo palomarías, ve acá menor, ese menor, andaba contigo atracando y le entran a machetazo, me dijo él Dique, ¿qué es por todo eso? No, conmigo no Ven, dale para acá, dale para acá, ven, dale para acá, mira, va aquella ahí abajo, mira Mira de los pies, va acá del otro lado No, ¿verdad que tú no vas con él? Me dejó botado, vamos a ir de todo Yo me ando robando Ustedes, te llevan todo Ah, bien, entonces ¿Y tú haces machetazo, loco? Robando, haciéndolo maldito No, 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 no. A verdad, compadre, si usted estaba haciendo eso, diganlo, robó, mi hermano, yo lo ando robando Yo no tengo motor, yo no tengo motor Ándate el motor ¿Ese motor que está de aquel lado? Yo no tengo motor, la gente sabe que yo no tengo motor Tú andes en eso, luego, suelta esa maldita vaina Yo ando robando, mi hermano, suéltame con robo, Kuning, suéltame con robo A quien te lo va a dar, a quien te lo va a dar A quien te lo va a dar, a quien te lo va a dar A quien te lo va a dar, ya lo compadre Mira cómo te dicen a ti ¿Cómo te dicen a ti? El chino. El chino. ¿Y a qué tú te dedicas? No, no. Nosotros trabajamos. Nosotros tenemos un carguay afuera. Nosotros lavamos carros y de toque. Yo te he visto aquí lavando carros. Claro. Te vamos a lavar la Jeepette y de toque ahora. Sí, pero yo no quiero que se me pide un perfume porque la otra vez se me pide un perfume. Sí, ¿cómo así? Nosotros no, nosotros no. Ah, este el perfume, el perfume. La mierda robando, Kuni. Mentiramente, no se roba un perfume de nada. Yo, che, el chico está robando. La mierda robando. Ahora, Byron, yo quiero que tú me expliques esta vaina, loco. No, huevo de frego, tú no sabes. Que lo que te he rebosado es, mi hermano, lleno de odio, Kuni. Mira, tú eres un tigre muy sincero, loco. A mí me encanta tu sinceridad. Porque tú eres muy real y dices las cosas como son. Yo quiero que tú opines sobre un guito, loco. ¿Cómo tú ves esa trama y todo eso que hizo un guito? Un guito, un guito es un palomón, pone huevo. ¿Pero por qué? No, porque pone huevo. Hablando pila de mierda en la cámara. ¿De verdad? Claro. Y tú no sabes que todas las mierdas que tú hables, te puedo decir que es la vida. Cosa que tú viste, que tú dijiste Diablo, lo hizo mal. Todos los choques, todo mal. Todos esos choques. Chocando gente infelice. ¿Cuánta gente ha chocado él? Oh. Yo he oído que él ha chocado como cuatro gente ha chocado él. Como cuatro. Es un abusador. Pero que él sabe manejar, él sabe manejar. Si me lo tope yo por allí, por ahí, por donde los truchos, en un motor, en un 90, andaba como un loco era. ¿Y te iba a llevar? Te iba a chocado. Yo andaba en el motor de doble cara y andaba como un loco. Tú le dijiste. Claro. Y después lo vi allí en la tienda también del Patron Boutique. Si un ejemplo Dios te da la oportunidad de tener una mujer bella y hermosa y preciosa como la mujer de Honguito, ¿cómo tú la tratarías? Oh, con todos los cariños, como ella lo merece. ¿Cinco cosas que tú harías por ella así? Ella con ti. De todo. Le cocino, le lavo, le plancho, la baño y de todo. Ni que importa. Ni que importa. Ni que importa. Pero entonces tú ves mal que Honguito hizo, tuve ese desafín, le robó la prenda, supuestamente. Pues tú sabes que eso fue lo que yo vi. Eso supuestamente. No sé si es verdad o qué es lo que es. Pero yo estaba viendo un en vivo anoche, Anderlo Focker. Ella desahogándose diciendo de todo. ¿Qué fue lo que ella dijo? De todo un poco. ¿A qué tú le llamas de todo un poco? Que le robó su prenda y le hizo por dentro de todo. ¿Y él no te tiró a ti? A mí no, como yo robo. Bueno, amigo, ¿y él no te tiró a ti para papá? No. ¿Porque tú sabes que tú eres un duro empeñando vaina ajena? No. No estamos en eso. No estamos en nada de eso. ¿Seguro? Claro. Si un ejemplo viene una tipa de Estados Unidos y te tira ahora y te dice que es lo que te quiero ver y de todo. La voy a ver a donde quiera que esté. ¿Y si es un bujate? No, eso no. Suéltame con eso. Diablo que palomería. Oye, está mal eso, oye. Eso está mal. Eso está mal. Y mira, a ver, y ponen una cárcel también. Tienen una cara como yo. Miren, ¿y qué es lo que le pasa a esta gente, compadre? Diablo, esta gente me tiene en la mí, así que la vida se enfoca ya. ¿No has pensado mudarte de aquí? Claro, yo me he pensado mudarme. ¿Cuándo tú tú piensas mudarte? Pero no hay presupuesto para eso ahora, mimito. Si un ejemplo tú te mudas, ¿a qué tú te vas a dedicar? A la entrevista. ¿A la entrevista? Claro. ¿Seguro? Hace mucho contenido. ¿Y no te vas a robar una cámara? Solo lo aprueba para que tú veas. ¿Y no te vas a robar una cámara? No, aquí yo no robo. Yo no robo. Yo no soy fariseo. Dale un consejo, Honguito, por favor. Que quizá él puede verte a entrevistar. Está cambiada si te escucha. Honguito, que se deje de estar lo que eres en la vida. Que la vida es una sola, hay que aprovechar. Y si Dios se le da una oportunidad a él, de tantos choques que ha tenido, le ha sacado de todo ese choque, que se tranquilice y que se organice. De un consejo el mismo. El mejor consejo es el que tú te das. Es un espejo, oíste hermanito. Lo que está mal, tú lo dejas atrás. Si te dan un millón de pesos. Si te dan un millón de pesos. Y te dicen Bayron, mira, estamos de un millón. Y yo quiero que tú trates de cambiar a mi Honguito. ¿Tú lo coges? Claro, hay que cambiarlo. Yo lo trato. Yo lo trato, claro. Hay que tratarlo. ¿Cómo tú lo tratarías? Un ejemplo. Tú empiezas a atenderlo. ¿Cuáles son las reglas que tú le vas a poner? No, que es su loquera que tienes que dejar andar como Orlando en ese jeepeta. No, pero te digo yo, ya, lo tiene Bayron a Honguito. Y tú tienes que poner el régimen y ponerle las reglas. ¿Cómo tú empezaría? Dejando que deje su loquera, tranquilo, en mi casa, tranquilo, man. Le hago todo lo que él quiera. Es verdad, hasta... No, no, eso no. Es que yo no... Es que yo no... Tú lo dijiste, no fui yo. Yo le hago lo que él quiera. Lo que él quiera, pero eso no. No estamos en eso. Ah, pues te va a dar a ti. No, tampoco. Ah, ¿y entonces? No, no. Es que ayudarlo a Honguito. Es el pueblo que ayudarlo. Esa que te sostiene. Son amigos tuyos de verdad, real. Yo no tengo amigos. Amigos míos son un dios y los perros. Pero mira, Baina doble cara andaba con Honguito a cada rato, montaba una jeepeta y... Ay, yo no sé de eso. Yo no sé nada de eso. ¿Cómo que tú lo sabes nada de eso? Yo lo que le di un consejo a él, que se dé tranquilo en la vida, que la vida es una sola. ¿Y a doble cara que tú la consigas? No, doble cara todo el tiempo su consejo que es. Déjalo de hacer también su lo que él en la calle. Están dando diques de madrugada diques. Compro una pintura. Tú no tienes cuarto ahí para comprar una pintura. Para pintar eso, porque eso está feo, loco. Mire, yo tengo este güey, yo tengo el vertillo, mira. 100 pesos. Tiene más que yo, pues yo no tengo ni uno. 100 pesos, miren. Tiene más que yo, pues yo no tengo ni uno. Y mira ahora cómo puse en la casa, cómo lo hago pintado, ¿no? No, está bien. Cuando haya que hacer pinta. Dale un consejo al que te pinto a la pared. Que si yo lo vea jallado, yo le pego un machetazo que tengo ahí, un machete que tengo ahí. Y ahora no tiene problemas de una vez. ¿Y si te lo pegan a ti? No, que no me lo va a pegar porque él no va a tener tiempo de jalarlo. Porque ellos dicen que tú no eres de nada. Ah, yo no sé de nada, ok. Lo que tienen que tirarse es que no hay erizo. Si quieren comprobar. ¿Qué es lo que no hay? Erizo. ¿Por qué no hay erizo? Erizo, tú sabes que te clavas y no hay erizo, todo el tiempo para adelante. Oye lo que vamos a hacer, mira, oye lo que vamos a hacer. Vamos para mi cuagua, ven. Porque tú sabes que yo soy un tigre espontáneo. Vamos para mi cuagua. Uy, los tigres, vamos a trabajar que lo que. Vamos para mi cuagua. Mira, te voy a ser honesto. Realmente fui yo que pinté la pared con el pato. ¿Cómo tú? Sí, fui yo que la pinté. Palomo, culo. No, no, así no. Fui yo que la pinté, ¿no? No, así no, culo. Fui yo que la pinté, ¿no? No, le echas para allá. Manga ahí. Claro, manga ahí. Es que tú sabes que viene diciembre. Viene diciembre. Manga ahí. Vamos a pintar, vamos a pintar de una vez. Espérate, ¿qué lo que tú vas a hacer? Un nuevo removolador. Un nuevo ¿qué? Removolador. Estamos a removerar la casa. ¿Cómo tú lo has robado? ¿A tu arquitecto? A pintarla, vamos ahora. ¿Cuándo tú has pintado, tú has pintado? Sí. ¿Cuántas veces tú has pintado? Pila de casa. ¿No has robado en casa de esa? Ninguna. Ah, para que tú vayas a veras. Tú vayas una ahí atrás. Sí. Me dijo un sábado, vamos a pintar. Y digo, no, yo estoy mal. Vamos a la mañana por domingo. Y buscó otro. Le pintó la casa porque estaba a ver si uno no se llevó nada. Se lo llevó para allá, para su casa. Si preguntas, ¿qué le llevó? ¿Qué se le llevó? Todos los perfumes. Lo dejó sin perfumes. ¿El que lo buscó quedó mal? ¿El que lo buscó? Quedó mal. Ahora, gracias a Dios que no fuiste tú porque tú te habías llevado todo. Yo no me llevo nada porque hoy día fui a pintarle y arreglaron un inversor ni nada con nada. Hoy la vamos a hacer, vamos a pintar nosotros ahora. Vamos a darle. Claro, loco. Porque si te la dejó, la va a vender. ¿Eh? Yo no voy a vender nada esta etiqueta. Yo no voy a vender nada. Ven gente, vamos a parar esto aquí para agilizar con la vuelta de la pintura. Los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi gente, ahora nosotros vamos para la parte, para la parte que ustedes estaban esperando. Ustedes estaban locos ya por ver la casa pintada, ya la casa está pintada. Quiero decir algo, ustedes saben que todo el que me conoce, yo soy un chamaquito, que yo le doy la gracia a Dios, que me ha dado la oportunidad de que si yo consigamos poner dos o tres pesos, siempre trato de ayudar a la gente. Siempre trato de ser bacano con la gente, sin esperar nada a cambio, porque hay gente que uno viene y le da la oportunidad, le da la oportunidad a la gente y la gente lo que hacen es que traicionan a uno, apuñalan a uno. Porque son gente que hacen la cosa, que lo hacen sin pensar, le hacen daño al otro. Pero yo soy de la gente que yo no tengo mal en mi corazón, yo soy una gente que tú el que me conoce y sabe, sabe el corazón que yo tengo. Yo soy un chamaquito que yo cuando hago una cosa, yo lo hago de corazón. Entonces, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, a los seguidores, por el apoyo que me han dado cada día más que pasa. Ahora vamos para la parte que a ustedes les gustan, ven para acá, vamos para la parte que a ustedes les gustan ahora, ay, 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 claro que ahora sí. Mira la carta como la pucha, tú supiste, era gracias a ti, gracias a ti, manito, la verdad que deciros, mira como tú pusiste la carta, peluche. Esta peluche, oh, cuando tú no estás viendo, mi hermano, ahora te da gusto, te da contenido aquí. Es verdad, sí, papá, pa' sentarme ahí con él, hace mi par de contenidos. Entonces, ¿ahora no estás peluche? Tú eres un tigre agradecido. Yo sí. Una de la gente, que es un ejemplo, vamos a poner, ahorita tú te pegas y después no agarras, te me viras, te me doblas y después terminas hablando de mí. Oye, mami, te voy a decir algo, te voy a decir algo, mi hermano, míreme, yo lo de mi carrera se lo debo a usted y siempre se lo voy a agradecer de usted y yo. Oye, hermano mío, mira como usted me ha puesto mi casa, es que nunca, una gente ha venido que hace eso y usted yo nunca lo había conocido. Usted es de Herrera, yo insisto, es de Herrera, y mira como usted viene aquí a mi casa y mira como me brega. Tenemos que darle la gracia a Dios, tenemos que darle la gracia a Dios. Y después a usted. Y yo, y todo el tiempo voy a ser agradecido con usted, hermano y yo, muchas gracias. A veces hay gente que con una de las dos oportunidades lo pone bacán y después terminan hablando mal de uno, ¿no? Que fulanito una b... Oye. 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 ¿Qué es ese tatuaje de quién es? Oye. Eso es el nombre de mi mamá. Ah, tu mamá verdad. Mi mamá. Mirá. Mira, ¿cuándo me voy a visitar a tu mamá? Vamos ahí un día, loco. Creo que hay un problema, Kuni. ¿Por qué? una vez con doble cara yo fui yo fui una vez no no es sólo mi mamá en santiago en baile que ya está en tamboriles de los riñones lo que pasó explicar al público mi mamá se enferma de los riñones bebiendo mucho coca cola los riñones se les dañan tuvieron que dializar la dializar no lo pudo tú sabes yo era muy joven cuando eso si yo había sabido que había tenido un riñón yo le había dado a uno de los míos pero casi era un menorcito yo creo que tenía 15 años no se podía operarme quitarme uno tú sabes pero ya mucho tu mamá mi mamá me murió en los brazos y me dijo a mí una sola palabra me dijo déjame que me vaya en paz y tranquila tu deseo va a ser yo no fui ni yo fui llamada la velamos en la casa y ni fui al entierro porque ella me dijo a eso que la dejara ver que la dejara vivir su vida tranquila que no la dejara descansar entonces la dejamos descansar yo no estoy también realmente de verdad en verdad si nosotros vamos y le llevamos unas flores yo voy si hacemos la obra nosotros vamos vamos allá a la tumba tu mamá y le vamos a poner una florecita yo no voy a buscar amistad primero si para que nos lleve para que nos lleve a la tumba para enseñarte tiene 19 años estamos estamos en noviembre julio julio agosto septiembre octubre noviembre tiene no en santiago corta nosotros vamos vamos y le ponemos una florecita una bonita tu visita la tumba tu mamá tú nunca ha ido yo nunca iba a hacer tu primer evento claro yo no estaba enterrado estoy diciendo cune una vez doble cara me llevo cuando una tigre cuando yo se da me hiciste entonces yo le dije lo que cómprale cinco flores para la tumba dijo no 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 que se las repartan ellos como ellos puedan entonces se les salvan a él porque tú dices que se repartan unas flores tú ahora que tiene que repartir a la que está vivo los muertos van a repartir abusador es un abusador si va a estar aquí se lo digo en la cara abusador ahora que tú vas a hacer en este diciembre yo quiero saber porque estoy ansioso de saber que tú vas este diciembre bueno este diciembre va a haber rumba porque yo no te me voy a despegar claro que ya ahora con queso se llama eso no hay aroita con queso no tú sabes es no no claro no es el de fiel es bueno el muchacho se mantiene con su perro aquí este a fiel a su perro a los animales eso yo lo sé el público claro que sí sí un tipo fiel tipo de lo bueno del barrio el tiempo limpio la última vez que el robo sea real y sincero no 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 hace ya de él era un menor cuando eso el urbano de conigua yo no hablo mentira yo no es robo tu vecino te lo dice yo no ando robando no me va a cocinar un día papá y no por una villa para que tú me digas otra cosa el tipo un cocinero es en alta el tipo por ahí por el cachón de la rubia preparan una vaina él y el gordo que eso fue día para aquí vámonos este fin de semana la atención mediante que este fin de semana me voy a ir por ahí no sé por dónde y me voy a llevar este paquete cocine para que alguna comida bacanísima la cogida ven que tú saben de la cogida de la cogida mi gente atención viene el 24 y 31 con la cogida ustedes van a conocer la cogida ya pero es para que la gente para que si tiene una morena el domingo y lo dijo ahí lo dijo ven dale un saludo ya para finalizar la entrevista a todos los seguidores de broma le voy a dar un consejo y un saludito mire el mejor de cuny el mejor de cuny mira cómo me puso mi casita como 34 años de pintar todo bien porque tú fuiste el pintor fuiste tú que tiras del arte pero yo te dije a ti yo voy a pintar lo mismo yo voy a buscar una gente de que gente me metió lo mío cómo está entonces mi hermano para pintar que hay chantanola que va a ser la chanda a destruir esta casa en su ciudad una semana y te voy a llamar mira como la puse viste por favor no destruyan la casa que la casa está muy linda por favor y viene la segunda película la segunda viene la segunda con cuny como pintar esa es la otra vuelta esa es la otra vuelta que viene la segunda parte si dios quiere que yo lo va a ser probado por mi ti mi hermano tranquilo que todo el pedro sería el mejor final ya un final mensaje para todos los seguidores mandándole la gracia y todo gracias por gracias por seguirnos a broma la church le damos muchas gracias porque vean siempre los contenidos de nosotros y vamos a seguir haciendo contenido para que lo vean más picante este programa llega gracias a la colombiana esto vendemos todo tipo de ropa para todo tipo de ocasiones vendemos ropas al por mayor y al detalle